Yo llegué a un vecindario, recomendado, yo no sé qué está pasando Que los vecinos están formando, hay garabía y que apoya en el barrio Que este negrito está pegando, que están hablando, todos están alborotando Oye, todo es encendido en el barrio, mira qué estaba pasando Yo soy el negro Quiñones, mamita te quita el mal de amores Este negrito es bueno pa' los riñones, qué está pasando, que se quiten todos esos bocones Yo soy el negro Quiñones, mamita te quita el mal de amores Este negrito es bueno pa' los riñones, qué está pasando, que se quiten todos esos bocones El negro Quiñones, no te me impresiones Óyeme mamita, te quito el mal de amores Esto no es candela, esto está que suena Esto está que pega Que nea, me nea, me nea, que me nea Que nea, me nea, me nea, que me nea Que nea, me nea, me nea, que me nea Es que la printa está, que ve y me lo va Sube y baja, muevelo nena Mueve la pista, mueve tu cadera Rompe cintura, rompe cadera Que este negrito está que revienta El de Quiñones, el de Quiñones